Hola, yo soy Lucas Fibeli y hoy voy a enseñar la receta de un pastel mezclado. Para empezar vamos a poner en la batidora 150 gramos de manteca. Después vamos a agregar dos tazas de azúcar refinada y vamos a batir hasta que se quede una crema. Y vamos a agregar cinco huevos, uno a uno. Después de eso vamos a batir bien hasta que se quede una mezcla homogénea y vamos a sacar de la batidora y vamos a poner 200 gramos de yogur natural. Después de eso vamos a agregar tres tazas de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien con el fue y después vamos a separar un terzo de la masa. En esta parte de la masa vamos a agregar tres cucharadas de chocolate en polvo. Y después vamos a traer un molde, vamos a pasar un poco de desmoldante en el hongo del molde y si usted no sabe hacer este desmoldante puede clicar en el link acá arriba donde yo enseño. Si no puede untar con harina y manteca o también puede poner un papel de manteca en la parte de abajo del molde sin problema ninguno. Después vamos a poner la masa blanca y vamos a poner con una cucharada la masa de chocolate y con un panillo de broche vamos a mezclar las dos masas. Y después vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados. Por cerca de más o menos 50 minutos. Y usted ya ha descargado las 21 recetas de masa rellenos y coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Esta masa es muy rica, muy sabrosa y usted también puede hacerla hecho solamente masa blanca o solamente masa de chocolate también. Y sirve para hacer su pastel con fondant o también para cubrir con una crema de mantequilla o chanchichi. Después de asado el pastel lo vamos a sacar del horno, vamos a sacar del molde y vamos a cortar para rellenar. Esta masa es muy rica y usted puede utilizar para varias coberturas y también puede ser de pieles solamente blanca o solamente de chocolate. Y usted ya es suscrito en mi canal, si no es, suscríbase ahora mismo clicando en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y usted también puede seguirme en las redes sociales. Instagram, Facebook, Youtube, Lucas Vilbelli.